¿Cuál es la hora que vos te conoces? No se puede. ¿Por qué dejó de latir cuando vos llegaste? Dígate. Soy Lolo. Soy Lolo. Soy lindo, soy lindo. ¿Cómo llamas? Sí, Lolo, Lenny. ¿Cómo que es el madre? Mira cómo lloran por vos. Dame un besito. Ay, qué bello, el niño. Pero los de la sede, ¿qué los puede ver? Es que esto yo lo vi nacer, yo lo vi crecer. Yo fui la que... ¿Los amamantaste? No, la que se dio la labor de parto. Yo le rajé la panza a la perra. ¿La mataste? ¿Cómo estás, niño? ¿Cómo te han tratado tus abuelos? ¿Te han tratado bien? Ay, no, la van a romper. Ay, chuchos. Dame un besito para que me den. Ay, plaga, díganlo. ¿Y cuántos chuchos tenemos? Tengo cuatro, hermosos. Son uno, dos, tres, cuatro. Ahí los vemos. Sí, los cuatro son iguales, ma. Ajá, se parece, ma. Dos de mariqueras, el 10 de cama. ¿Y cuál es la mamá? La, la, la más bonita, aquella. Ninguna, mira, vieja. Ala, café. Pensé que era el chucho, dije, buenos días. Buenos días. ¿Y el palo de mango? Aquí vengo, mire, ve. Ahora voy a ser un clon. El perro. Porque llamo. Ahora venimos aquí, amigo. Trae la herramienta. ¿Cómo iba a ir? Dentro de un mes volvamos a venir. Sí, probablemente. Ya va a estar realizado. Ah, ok. Esta es la mamá, la chucho. ¿Cómo se llama? La chiquita. Shakira. Esa es la chucha de la Carmen. Esa es la chucha de la Carmen. Mamá. No me mira, no me mira, vieja. Puro los ojos de las arcas, hombre. Ay, qué bonito. Mirá, les traigo pupus. Mamá, ahorita venimos, como digo, las de la estilo Terminator, a destruirle la casa, don Lolo. Ahí está alguien como la de ella. Va, démosle, pues, manos a la hora, porque... No, no, Marte, no chucho. Chucho, no, 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 chucho. Ya te vas a pasar el primero, pues. Sí, la carne. Que vos tenés carne para que muerdan. Ah, yo sí, hija, lo siento mucho. Muchos trabajantes ya sí venían a las paredes. Ah, no, hombre. No sé que la bote. O sea, que cabal nos quieren quitar el trabajo. Sí. Ah. Es cuando llega alguien que a Punky no conoce y le tiran con todas las mordidas. Hola, Shakira. Venimos con la Carmen, no nos vayan a agredir, ok? Carmen, vengan a mí, se tranquilizan los dos. Ustedes, Carmen, se han pasado para acá, tenemos realmente. ¿Qué es la casita de tu tía? Sí, era, pero sí. Ok. Bueno, vamos a usted. Ah, ya, bueno, te quiero un chucho para sleep. Buenos días. Yo antes tengo miedo a los chuchos. Una vez, mire yo donde la Luisa iba. Iba yo con la pelota de hielo así. Y tenía un chucho, él, bien bravo. Y ¡pum! Que me caza la nalga. Ah, chiquita nalga era. Yo iba caminando con la pelota así. Mire usted, mire, mire, mire qué chiquita. Mira, ya así nomás. Sí, chiquita. Mire, ve, como que es una casita de alfóforo, como dice. Lo quiero pedir acá abajo. La cocina ya la quitaron. Quedan todos contratados. Ah, mira, Julio, ya viene a darle. Mira, pa' hacerlo. No hay mucho, 15 minutos pa' que estoy. Déjeme despedirme de la casa, por lo menos. ¿Cuándo qué? Cuando trabajaba de esto. ¿Vos de qué trabajabas? Sí, yo estaba, pañil. Trabajaste, yo ando, pañil. Yo también aprendí bastantes cosas. Porque allá en la casa yo solo para un cuarto que estaba allá de la pan. O sea que puedes pegar ladrillo y todo. O sea que tenemos más de tres albañiles. Mirá, esperá, esperá. Vamos a hacer cuenta. Vamos a hacer cuenta. Tenemos a Gilo. Gilo. Media cuchara. A Paterna. Tenemos a... Departamento de la medicina. Dama, yo trabaja en eso. Vos trabajas, le doy ando albañil. Vos adobero, soja, adobero viejo. Vos también albañil. Va, sugar, entonces. Albañil. Tenemos aquí en el otro albañil. El chele, el chele. Pero tenemos a la estrella albañila, la... Andrea. 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 La Andrea. Ya ves que es grave albañil, no saben ni qué es un ojo mordido en una colina. ¿Quién? Soy albañil, no vaquero. Ah, no, pechuga. Esperanza. La Andrea, es de los albañiles que llegan tarde siempre. Es un ojo mordido en una colina. Sería pescado. Ah, este también otro albañil, papá, aquí, venimos con todo. Yo también. Yo aprendí a poner baño, a enchapar. A enchapar. A enchapar. También. Cerámica. Cerámica. Yo en mis tiempos era albañila. Yo en mis tiempos era albañila. ¿Fuiste albañila vos? Andrea. Yo fui albañil también. No sabía. Ayudante. Andrea. ¿Y qué se hizo? Sí. Yo siento que eso. ¿Qué hizo? ¿Cuántas horas dormiste vos? Anda unos ojazos que parecen a Nayeli. A ver, pero los de ella ya son así. Le tengo un chavo en esa buena. Ajá, ¿qué hizo? Le he ido a recoger guardando el lanto en tierra en inglés. No he dormido nada. Es de ayer. ¿Qué estaba haciendo? Guardando el lanto en tierra estaba todo bien. O sea, que no dormiste a noche. No. ¿Qué estudiaste haciendo? A la iglesia le fuimos a buscar. A votar mis pecados. Viejo. ¿Y cómo lo votaste? Ay, hija, antes no te cayó un rayo. Así me dijeron juego para ganar. Mire, así le viene envuelta a las tierras del sap. Viejo, llegando en la procesión. ¡Viva! A esa hora termina. Para que veas cómo se ve de aquí. Permiso, permiso. No, para tener que llegar. Ay, hija, con calcetines, ven a trabajar. Vaja, preparate, mamá, que ya venimos a mano a la obra. No me digas con calcetines, vas a trabajar. Ay, Dios. Espere, espere, espere. Toma, toma, toma. Miren, gente. Vamos a enfocar aquí, miren. Mira, a ver cómo se ve el techo. Miren cómo se ve el techo. Esto de aquí, miren, gente. Mira la marita, ve. Sí, estaba deteriorado. Todo va, don Pei. Pobre, está en mentira. Honestamente, esto ya está... Julio, esperate. Mira, mira, Miguelito. Sí. Miguel, mirándote, no paro. No, 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 sabe. Ja, esperate vos. No, no, te vas a caer. Te vas a caer, gordo. Te vas a caer. Tranquilo, yo andaba en el edificio. Muy bien. Aquí no hay planta, Sugar. Aquí no hay planta. Sugar, aquí no hay hospital cerca. Está lejos el seguro de aquí. Está feo. Va, entonces, manos a la obra. Mire, gente, ya vimos cómo se ve de aquí. Cómo está todo esto. Así que ve todo. Ah, viejo, se ve como ya todo deteriorado, viejo. Chiquita y deteriorada. Máquina de guerra, máquina. Mira, a ver. Llegaron las bíblias. Ay, las bíblias. Ay, ay, ay. Dice tío que es cañón. Tío Lolo. Esta le había puesto esta varita de todo, va. De que encontraras. Ey. Julio. Julio, va. Julio. Julio, no. Tranquilo. Me quieren, pues. Bájense, ya, Dios. Quítenla de julio. Quítenla de julio. Bueno. Nunca he desarmado casa, Julio. Por eso vino. Vaya, mire, pe, bicho. Para comenzar, primero tenemos que quitar todos los alambres. Alambres. Se han seguido los alambres. Felipe, Felipe. Se han descontado. Eso, pero están maniados aquí en los palos. Déjame, pues. Yo voy a ir de qué lado. Felipe, los eléctricos. Sí, pe. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. Esto se va a descontrolar. Hijo de puchica. Miren la raja que me parece. Pérez, ahorita estamos grabando nosotros aquí. Tranquilo. Quiero la que dormía conmigo. Ay, vete, sapo. Se hacemos aquí. Esto se va a descontrolar. Debole, pe, ahí en medio. Debole, pe. Debole, pe. Debole, pe. Debole, pe. Dale, pe. Esto se va a descontrolar. Sí, estamos aquí trabajando. Tipo de esto trabajaba, pa. ¡Dale, pe, chéle! ¡Dale, pe, chéle! ¡Dale, pe, chéle! ¡Dale, pe! ¡Dale, pe! Por eso tranquilo, tranquilo. No, pero si yo hubiera sido, ahí estuvieran hablando. Julio, vos es el salado. Julio pidiendo permiso. Estamos ya. Es cierto, miren. Hay que dejar las ordenadas. ¡Ay, ay, ay! Me caí. Me caí. Esperate, esto es lo que yo lo voy a usar, esperate. Ey, mirá. Julio. Hay un par de llenas aquí. Hay un par de llenas, pe. Ey, a mí que ya me vas a sentar. Vamos, vamos, pe. Julio diciendo que le dan chance a ir a la pecera. No le he comido, ¿sabes? Bien. A ver. ¿Qué andaba, Julio? Irina y no le he comido a los pescados. Ay, Julio. ¿Cuántos años tenía esta casa de existir? Desde que nació la Carmen. ¿De 2001? 23. 23 años. A ver, poquito fue. Hoy sí, ya. Choco más. ¿Por qué no estás entendiendo nada? Entonces, sapo, con cuidado ahí, sapo. Dime, quítale ahí. Ey, con cuidado, sapo. Un paso en falso se quiebra eso. Ey, gordomelo, bájese. No lo voy a aguantar. ¿Y quién se ha muestado ahí? Tiene que ser gordomelo. Dígale, mi amor, bájese. Se me va a golpear, dígale, pues. ¿De dónde? Departamento de Evolución. Vamos a ver todos los costados aquí cómo está. Cómo se encuentra aquí gordomelo. Uy, me bate una rata. Mira cómo le hace. ¿Queremos verte aquí? Mira cómo le hace. Si aguanta Sugar y a gordomelo es porque está bien. Todos los chicos están trabajando con todos. Las chicas también. Ya vienen en acción, en acción. Choco. Mándeme. Tiendo sombras, aquí hoy vamos a trabajar. Claro, ahí haciendo sombras. Sugar, ¿cómo está la cuestión ahí? ¿Cómo la ves? Yo le corté la línea en la línea. Mira, ¿y la corriente quién la va a quitar, Sugar? Ya no hay corriente aquí.